Buenas tardes, ya nos vimos todos y todos, pero la posibilidad de participar en la escena familiar estaba yo un poco perturbada desde el comienzo. Vamos a presentar el programa de estimulación cognitiva para niños en situación de discapacidad intelectual que surge gracias a un convenio entre la Facultad de Psicología y PRONADIS. Si pensaran en los antecedentes, por lo menos para hacer un recorrido de qué fue lo que motivó el desarrollo de este programa, al principio se presenta PRONADIS diciendo que tiene un sector de población que le interesa particularmente que sea atendido, que es justamente un sector en condición de pobreza y que padece de algún modo de discapacidad intelectual. Entonces inicialmente se plantea esa coordinación a través de Alejandro Maiche, Alejandro insiste bastante y yo tomo la responsabilidad de empezar a pensar eso. Particularmente creo que es interesante porque, digamos, para aquellos que son expertos a la facultad, nuestro programa tiene como dos vertientes bastante diferentes. Una vertiente enfocada más bien en procesos básicos y una vertiente más orientada hacia cuestiones vinculadas a la cultura y al desarrollo cultural. Entonces, justamente la línea que viene a tomar esta iniciativa es la de ocupada por las cuestiones de desarrollo cultural. En septiembre de 2013 elaboraron una propuesta de trabajo y finalmente, en noviembre de este año, terminó firmándose el convenio y se empezaron a desarrollar las primeras acciones del programa. De algún modo creo que lo que hay que destacar de este convenio es que, por una parte, busca dar una respuesta, o sea, que organismos públicos den una respuesta a un sector de población que es muy poco visible y que tiene pocas posibilidades de demandar por sí mismo. Eso me parece que es un esfuerzo supervalioso, me parece que se enmarca tanto en las cuestiones más profundas que ha tenido la extensión universitaria en facultad de psicología, en el tipo de población que ha buscado atender y, por otro lado, me parece que claramente está enfocado entre los intereses de PRONADE. O sea, la discapacidad intelectual es un tipo de discapacidad que suele pasar invisibilizado. Y, por otro lado, si tuvieramos que definirlo ya de una manera mucho más técnica, diría que el programa este es un programa de mediación intensiva. Esto quiere decir que lo que nosotros venimos a proponer como forma de atender a estos niños es justamente generar situaciones de interacción, de colaboración entre niños y adultos y entre niños y niños para producir desarrollo cognitivo. Es una idea bastante fuerte, ¿no? De algún modo, si pensamos cuáles son los referentes teóricos que sostienen en esto, obviamente aparece el nombre de Vivosky y aparece todos los desarrollos de la psicología sociocultural. Es decir, básicamente la creencia que está en base es que cualquier función psicológica superior, es decir, no cualquier función psicológica, sino aquellas que nos hacen característicamente humanos, se desarrollan en contextos de interacción social. Y, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hacer, si queremos atender seriamente a las situaciones de discapacidad, es justamente incidir en la interacción, incidir de manera sistemática, intensa y prolongada. Es verdad que por tratarse de un proyecto piloto, digamos, la prolongación del tiempo en realidad no es tan prolongada. Vamos a trabajar inicialmente cinco meses y medio como parte de un piloto. Pero tenemos otras experiencias en las que hemos tenido intervenciones menos intensas, pero que producen efectos interesantes desde el punto de vista de la colaboración y del tipo de resultados que los niños pueden lograr, ¿sí? Cuando se someten justamente a este tipo de interacción. Y, de algún modo, ahí reprimido claramente como la perspectiva de Vivoskyana, hay dos situaciones que son como expresamente promotoras de desarrollo cognitivo. Una es el juego, ¿sí? Y otra es la instrucción. La instrucción, en términos generales, la tenemos vista como instrucción escolar, pero podemos generar situaciones específicas, instructivas, además de generar cambios en esas situaciones instructivas que las separen de lo que es el contexto de escolarización formal, que estos sujetos particularmente tienen habitualmente experiencias de fracaso escolar acumuladas que hacen que sean bastante reactivos justamente en su inserción escolar. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es combinar la relación entre instrucción y juego para producir desarrollo. ¿A quiénes van dirigidos el programa? Inicialmente van dirigidos a niños que están en edad escolar. Tenemos algunas situaciones en el límite, tenemos niños de 4 y 5 años, ¿sí? que tienen, digamos, algunas características de alteraciones comportamentales, más conductuales de adaptación, que, digamos, están siendo entrevistados estos días, que podrían ser como parte de la población objetivo del programa. Y generalmente vamos a trabajar, digamos, la mayor parte de los niños que tenemos ya como niños que fueron seleccionados para participar del programa son niños en edad escolar entre 8 y 11 años aproximadamente. Además de eso, trabajamos en situaciones en las que estos niños no están solos como niños. Es decir, viven en hogares, que en general son hogares numerosos, donde hay hermanos que están en la misma situación. Entonces, ahí tenemos dos características interesantes para destacar. Es decir, que este programa no va a trabajar exclusivamente con un niño, sino que en la medida en que haya más de un niño en la misma situación se va a tratar de abordar al conjunto de niños de esa familia, digamos, diagnosticados con discapacidad intelectual. Y una cosa que me parece que es interesante y que tiene que ver con la convocatoria es justamente que particularmente las situaciones de discapacidad intelectual, sobre todo la discapacidad intelectual leve, es decir, el retardo mental leve, está asociado directamente al contexto de pobreza. Es decir, los sujetos, en realidad, que padecen este tipo de discapacidad, suelen ser sujetos que provienen de hogares pobres. Y de hecho, el SM4 habla de una sobra representación de las situaciones de pobreza en la categoría de discapacidad intelectual leve. En esta fase, nosotros solo vamos a tomar a 24 niños de Montevideo y zona metropolitana, lo que incluye cuestiones como Las Piedras, Villa Carmen, Ciudad de Plata, y Montevideo en, básicamente, el programa Siete Sotos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? Y esta es una de las definiciones centrales del programa. Vamos a trabajar en el hogar. A diferencia de otras intervenciones que se dan en contextos sociales más estructurados, como, por ejemplo, la escuela, centros barriales, nosotros elegimos un entorno de trabajo que es el entorno en el que el niño vive. Y eso tiene aspectos que pueden ser muy beneficiosos y aspectos que pueden ser muy problemáticos, pero elegimos el riesgo de trabajar directamente con el niño y con su familia, entre otras cosas porque creemos que el programa tiene la posibilidad de incidir no solamente sobre el niño, sino también de impactar sobre los cuidadores principales. Entonces, la idea, justamente, es no generar una intervención que solamente atienda a ese sujeto, sino que, por ejemplo, permíe las formas de interacción que ese niño tiene con su entorno inmediato y particularmente con los adultos preferentes. Lo que vamos a hacer, básicamente, es ir a visitar a estos niños tres veces a la semana durante una hora. ¿Sí? O sea, vamos a ir todas las semanas, tres veces a la semana, de esas cuartas de las actividades que van a ser los futuros grados uno del programa. O sea, bueno, mejor que digo eso. Y vamos a trabajar inicialmente por un periodo de cinco meses. ¿Sí? En cuanto a las actividades y cómo están organizadas las actividades, de cómo fue pensado el programa, en primer lugar, nosotros planteamos cinco grandes módulos, digamos, que nos interesaba, o cinco grandes aspectos de los procesos cognitivos que nos interesaba trabajar. Por una parte, todos esos procesos, obviamente, están vinculados porque nos parece que es un aspecto importante, es decir, promover que los sujetos luego puedan participar de entornos de escolarización. Claramente, la actividad rectora de los niños en edad escolar es la actividad de estudio y, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que poder promover es que los niños participen de entornos escolares. Por lo tanto, nuestra energía va a estar puesta en potenciar los procesos, ¿sí?, de apropiación de instrumentos culturales vinculados a la escolarización. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar sobre cuestiones de exploración visual. En ese caso, nosotros, una de las cosas que nos interesa es que los sujetos puedan percibir, empezar a percibir de manera analítica y describir aquello que perciben, ¿sí? Vamos a trabajar con cuestiones de numeración, cuestiones, básicamente, vinculadas a la identificación de conjuntos, al trabajo con recta numérica, vamos a trabajar en las comparaciones de conjuntos, donde vamos a promover las conductas comparativas en términos generales, pero particularmente en la dimensión cuantitativa que nos interesa. También vamos a trabajar en cuestiones de manejo del espacio y en el espacio. Vamos a trabajar sobre el reconocimiento de emociones y sobre el código escrito. Esas serían como las grandes áreas que nos interesa trabajar. Y cada uno de los módulos, digamos, obviamente que esto no podemos presentarlo como una serie de actividades de vincular entre sí, y lo que pensamos para vincular estas actividades es trabajar sobre un espacio narrativo que fuimos construyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, las actividades de los módulos van a girar alrededor de ciertos escenarios, que son escenarios familiares y cotidianos para el niño, ¿sí? Y el objetivo es justamente que, además del objetivo específico de esa actividad, podamos incidir de manera general, por ejemplo, sobre el desarrollo de actividades lingüísticas, ¿sí? De las competencias lingüísticas y tal vez el funcionamiento ejecutivo. Para que tengan simplemente, y esto es como una pequeñísima muestra del trabajo de Denis, básicamente, vamos a tener una pequeña aproximación a cuáles son como el tipo de actividades que podemos hacer. Entonces, si pensáramos aquí los cinco módulos, encontramos un primer módulo que se refiere, ahí no sé si se nota la iluminación, se refiere a la casa, un espacio cotidiano en el que el niño vive, que resulta familiar y que va a dar lugar a trabajar sobre esta cuestión de exploración visual. Un ejemplo, por ejemplo, de imagen con la que vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, en el despliegue de, por una parte, competencias narrativas, pero por otra parte, ¿sí? En las posibilidades, por ejemplo, de búsqueda de detalles, encontrar objetos que no pertenecen, ¿sí? Comparación, capacidad de recordar objetos que están presentes o ausentes en una imagen. El segundo módulo va a estar articulado sobre otro espacio cotidiano que es la feria, ¿sí? Es decir, en la feria ocurren muchos intercambios de naturaleza social, pero sobre todo la vida se cuantifica y, por lo tanto, vamos a trabajar con nociones. Justamente habíamos dicho que nos interesaba trabajar nociones numéricas y vamos a trabajar con cuestiones de comparación a raíz de ese cenario. Bueno, aquí no avanzamos. No sé qué le pasa, pero... ¿Se vuelvo? ¿Eh? Estábamos en la serie. Sí. Sí. Bueno. Si les parece, avanzo sin imagen y... Y en caso de que vuelvan las imágenes, seguimos con imágenes. El tercer escenario es la plaza. La plaza nos va a dar. Bueno. Ahí está la feria. A ver... 2 por 30, Choclo. ¿Y dónde es? La feria me interesa. ¿Cuál es el tomate o la gana? Sí. ¿Dónde el tomate o la gana? ¿Dónde el tomate o la gana? Sí. ¿Dónde el tomate o la gana? No hay varias variaciones del índice de precios, pero... El tercer escenario que tenemos, les comentaba, es el escenario de la plaza. El escenario de la plaza nos va a dar la oportunidad de trabajar sobre nociones espaciales, particularmente, sobre la idea de perspectiva. O sea, la idea, justamente, es generar la posibilidad de actividades que le permitan al niño analizar la posición de los objetos en el espacio, ¿sí? Tomando en cuenta diferentes puntos de vista. En este caso, por ejemplo, pasamos a ver la plaza vista de arriba. Bueno, y acá tenemos el problema de que, de nuevo, se nos fue el dibujo. Ya vendrá. Ya vendrá. El siguiente escenario es el del hospital. Es un escenario que, a decir verdad, todavía lo hemos comentado varias veces, es el escenario que a mí menos me conforma todavía. Es el escenario que todavía menos me conforma, pero es el escenario que está destinado a trabajar sobre cuestiones de reconocimiento de emociones básicas y, particularmente, está ubicado en las cuestiones, digamos, hay cuestiones vinculadas a la percepción y al trabajo con cuestiones de dolor, del miedo, de la felicidad en algunos casos. O sea, hay espacio para trabajar como también sentimientos y generar descripciones sobre eso en una población en la que, particularmente, este tipo de descripciones no abundan, ¿sí? Y, finalmente, vamos a llegar al último escenario, que es el escenario de la escuela, donde vamos a trabajar sobre cuestiones vinculadas al código escrito, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar desde el punto de vista completo? En primer lugar, nosotros vamos a conformar un equipo que va a estar compuesto por seis estudiantes avanzados de psicología o egresados recientes. Ya mirando algunos de los perfiles tenemos, por ejemplo, una gran dotación de presentados que son maestros y eso también puede agregarle un plus, digamos, a las actividades que vamos a desarrollar. Pero, en principio, va a estar enterado por estas personas y una dibujante. Digo esto porque, en realidad, las actividades que nosotros estamos proponiendo tienen un carácter, si bien es un carácter sistemático acerca de qué es lo que vamos a trabajar, tienen un carácter abierto en términos de sus contenidos. Por ejemplo, ya nos pasó, lleno a valorar a un niño en la escuela, que nos dice la madre, Uy, a fulano no le gusta nada, la escuela es horrible, no sé cuánto. Y dice, sin embargo, cuando trabajamos con animales, a él eso le gusta y es capaz de sentarse y estar un rato. Entonces, tenemos que tener la posibilidad, justamente, de generar adaptaciones específicas en función de las demandas de la situación. Y por eso es relevante que tengamos a alguien que se dedique a cuestiones de dibujo y diseño durante todo el proceso de trabajo. Bueno, y seleccionamos, obviamente, a Denise que ya habrán visto que es una persona talentosa. Este... bueno, eso por ahí. Cada integrante, entonces, como les comentaba hoy, va a trabajar tres veces a la semana, por un período de cinco meses. Y, obviamente, vamos a buscar generar coordinación con los padres, obviamente, porque sin los padres esta actividad no funciona. Y, además, con los centros escolares. Es decir, en la medida en que los maestros también nos ayudan en la identificación de lo que son las fortalezas, las debilidades de los procesos cognitivos de los niños, así como de su interacción social. En esta primera oportunidad, lo que se hizo fue dar prioridad a niños que no tenían un diagnóstico psiquiátrico asociado y que se encontraban en esa franja de cuatro a once años. ¿Está? De preferencia, ahí está, se trabaja con familias que tienen más niños en esta situación. Y, bueno, y por aquí termina la presentación de lo que vamos a hacer en estos primeros seis meses. Esperemos que dentro de cinco meses y en medio estemos diciendo que vamos en función de que las actividades funcionaron bien, de que el trabajo es muy bueno, que podamos renovar el convenio y seguir trabajando en eso. ¿Ya? Gracias. Gracias. Bueno, en realidad, porque esto es algo que... Sí. En realidad, en este caso, hablo como contraparte del convenio, como programa nacional de incapacidad, y agradezco la presencia de los compañeros, del director de este programa, y de Mayra, que es donde directamente se va a ejecutar este proyecto, el programa Certanía, que como ustedes saben, o si no saben, es un programa prioritario para este gobierno. Uno, el programa prioritario. Y yo creo que valía la pena que Karen presentara la propuesta. Desde el principio nos pareció muy interesante. En realidad, visualizamos como la posibilidad de caminarizar la experiencia de Karen en investigación, y su experiencia también en el trabajo en las escuelas especiales. Y hacía tiempo, bueno, además por la demanda que nos había hecho cercanías de todos los de discapacidad, preguntan a Pronades. Y en realidad, concluye además en esta propuesta una metodología que venimos desarrollando en Pronades desde el 2013, que parece que se trabaja en domicilio, es decir, la posibilidad, sabemos que justamente las dificultades de acceso que tienen las personas a los servicios, pasa porque, bueno, si hacemos dispositivos en los lugares donde las personas sabemos que ya no van a ir, como que estamos empezando mal en la relación. En este sentido, para el tema de la discapacidad intelectual, como bien lo dijo Karen, siempre se habla de los informes internacionales, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, hablan de la relación circular entre discapacidad y pobreza, expresamente la discapacidad intelectual y lo que más se asocia a la pobreza, y muchas veces esto tiene que ver con el poco desarrollo de armas y posibilidades educativas de los niños. La mayoría de los niños están en escuelas especiales, que todos sabemos que después es una dificultad avanzar y lo que acarrea eso en el futuro. Siempre decimos, siempre cuando nace un niño y empieza a crecer, la gente le dice, vos vas a ver más cosas grandes. A los niños con discapacidad en general no se les pregunta nada de eso. Esto tiene que ver con la poca proyección que se hace, y entre los tiempos, es un gran estorbante que me digan eso. Y bueno, realmente, a mí es un placer que el equipo buscar en todo esto, es una cuota de esperanza, es decir, sabemos que los programas que también tienen un desafío importante, pero pensamos que esto puede ser una mirada más, una estrategia más, y lo que planteamos en principio puede ser un modelo de intervención, que como todo modelo no significa que sea útil para todas las personas en todas las situaciones, pero sí que es un componente más que ayudaría a recortar, como a intervenir, porque obviamente el desafío mayor es la intervención y cambiar la situación. Y en este sentido, bueno, cuando hablamos, a veces parecería que hablar de estimulación cognitiva separamos una parte de la persona, pero creo que este proyecto está integrando justamente el mismo, lo que es lo que caracteriza el marco teórico que utilizan. Y bueno, esperemos que sea un aporte, sin duda que para una preocupación de las facultades por más psicólogos que respondan a necesidades y que obviamente las nuevas problemáticas plantean desafíos nuevos para intervenir. Y obviamente, bueno, que sea un aporte a la política pública, que en realidad, nosotros siempre decimos, y hablo de compañeras valoradoras de Trenadis, en realidad nunca, lo que estamos haciendo es construir un problema, estamos aportando casi soluciones, pero construir un problema es el primer paso para aportar soluciones y dar visibilidad a esto, es lo que entiendo. Así que bueno, yo tengo mucha esperanza y capaz que el año que viene no puedo asegurar nada de la continuidad. Pero la continuidad, yo creo que hemos tardado por el éxito de la propuesta, que además que lo que nos dijiste Karen es que se va a evaluar, es verdad, antes, es verdad, puede decir que se va a aplicar un programa de intervención y eso es lo que va a dar demostración científica. En realidad, justamente cuando, es verdad que lo olvidí, pero cuando dije que ya estamos visitando a los niños, es justamente porque en realidad estamos evaluando. En este momento hay una, digamos, la aplicación de un conjunto de técnicas, básicamente una evaluación del nivel de desarrollo lingüístico, evaluación del desarrollo cognitivo en términos general, inteligencia general, y a su vez la aplicación de un subtest, pero de la escala bestia para niños, pero con el objetivo no de evaluar el desempeño independiente, sino evaluar el tipo de estudios que son necesarias para que ese niño sea exitoso en una tarea. Esas evaluaciones las vamos a aplicar antes de comenzar el proceso, que es lo que estoy haciendo en este momento, y las vamos a aplicar una vez que finalice el proceso. Bueno, así de nada, augurar que va a ser un lindo proyecto. Y bueno, siempre con la esperanza de que sea de utilidad para cambiar la situación. Así de nada. Felicitaciones. Como ves. Bueno, yo, breve, pero quiero decir algunas cosas. Yo, en primer lugar, felicitar por este logro y quiero hacer algunas referencias. Agradecer a Karen en particular por la clase. Yo creo que esta presentación podría hacerse incluso con Karen aquí, haciendo una exposición, con María José, conmigo. Y otra cosa es tener esta conversación ahora, a partir de la presentación precisa, no de una intencionalidad solamente, sino de un proyecto de trabajo, de un plan, de un algo que permite compartir una metodología de trabajo. Y que me parece que a mí, al menos, es donde más se me apoya esa expectativa de logro, de una forma de trabajo que es compartible porque es enseñable. Otros pueden aprender, no solamente de la experiencia de participar en este proyecto, sino aprender una metodología de trabajo como la que está planteada aquí. En segundo lugar, yo quiero hacer una referencia, obviamente que esta es una conversación sobre las pasiones de cada uno. Las pasiones es la forma delicada de decir las obsesiones o los ritus, de los que uno no se puede separar. Yo quiero hacer una referencia a lo que creo que es una necesidad de este país, de estas facultades sin duda, que es que podamos celebrar el elogio de la velocidad. Ustedes vieron que la presentación inicial, Karen decía, empezamos en septiembre del 13 y completamos el convenio en noviembre del 14. Sin duda que hay muchas explicaciones de por qué no pudimos completar eso antes. Yo también podría señalar, hay muchas explicaciones de por qué se pudo concretar en ese tiempo y no en más. Pero además, yo quiero señalar algo que al comienzo, a mí me resulta muy fácil decir esto en esta reunión así íntima, además con las compañeras y compañeros docentes que están presentes, porque yo les reconozco a todos ustedes, ¿no? Algo que a mí me estimula mucho de ellas y de ellos, Alejandro, que es el compromiso y la capacidad de trabajo. Yo creo que estamos en un momento social en donde necesitamos mucha gente con un alto compromiso de trabajo. Con un alto compromiso de trabajo, como el que está haciendo mucha gente, pero porque esto puede ser criticado en un cierto decano de una universidad autónoma, gobernada, medio oficialista. Porque me parece que el país realmente tiene por delante la posibilidad de concretar determinados logros que cambien cualitativamente mucho más nuestras condiciones de vida. Karen decía antes de comenzar, bueno, esto va a explicar entre otras cosas que trabajar en función de lograr determinados resultados va a explicar postergar parte de las ocasiones. Pero no como un mito sufriente, ¿no? Es decir, quejoso. Obviamente que es mejor estar de vacaciones que no estar, sobre todo cuando uno ha trabajado durante todo un año. Pero se carga de sentido cuando hay un proyecto, una propuesta de trabajo entusiasmante porque a uno le queda la idea que se pueden obtener resultados importantes. Resultados importantes de este tipo, yo creo que este tipo de proyectos, yo no quiero tampoco dejar de mencionar el trabajo de Karen, el trabajo de Beatriz, el trabajo de María José, yo insisto en esto de aquí. Cuando algunos critican lo que la universidad aporta a este país, yo menciono los casos como los de María José, es lo que esta universidad y esta facultad ha aportado en estos últimos años con el trabajo de María José. Y no digo esto desde el punto de vista político o académico, lo digo como ciudadano. Me entusiasma el trabajo de muchas compañeros y compañeras de esta facultad que yo me siento como ciudadano dignificado por su trabajo, en los ámbitos que sea. En muchos aspectos de estas políticas públicas estamos lidiando con el núcleo duro de la discusión. Estamos lidiando, todos quienes estamos de una u otra manera trabajando en estas discusiones, con un núcleo duro que obviamente no es fácil de reducir. Es mucho más fácil de reducir las áreas más externas de la discusión. Menos mal que hemos logrado bajar tantos indicadores de exclusión, de pobreza, de desocupación, de marginación, de estigmatización. Todos quienes trabajamos más o menos y con una determinada sensibilidad a estos temas sabemos de que la tarea no está concluida en un núcleo. Pero claro, trabajar, ahí viene esta referencia que María José hacía de esta política que desde hace un año en particular viene impulsando el trabajar en los hogares, en los hábitos de vida de determinados sujetos, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Que implica un trabajo muy complicado, que implica un trabajo que claro, que Carlos decía, posibilita muchas cosas y trae muchas complicaciones a su ciudadano. Pero el país está en esta etapa en donde gran parte de este salto de calidad, para mi gusto, está ligado con trabajar cuerpo a cuerpo, si vale la excepción en este caso, con el núcleo duro de la vida. Es una tarea, es una tarea ahí donde hay que pelearme palmo a palo con todo lo de ellos. Yo creo que esto tiene que ver también con el ámbito académico y me parece que es fantástico que tanto la presión de Karen como la referencia de María José, yo soy el único que está trayendo como una disociación entre ámbito académico y de las políticas públicas. Porque yo quiero hacer referencia también a que esto es muy importante para que la facultad pueda aumentar la cantidad y la capacidad de producir conocimiento sobre las políticas. Nosotros tenemos una larga tradición como facultad de mucho trabajo, codo a codo con las dificultades, de mucho compromiso, de estudiantes, de graduados, de docentes, que han quemado años de su vida en el trabajo extensionista, curio duro. Lo que estamos comenzando a desarrollar con crecientes niveles de calidad es que de eso podemos producir conocimiento. ¿Cuánto? Y todavía no lo suficiente. ¿Cuánto? Todavía no todo lo que necesitamos para pegarle más duro al núcleo duro de la cuestión. Pero creo que esto va a posibilitar, y esto no va a ser, no necesariamente los resúmenes de las ideas principales van a salir de Calma, de María José, o de Alejandro, de Alejandro, de Matriz, o de otros docentes, la gente, los estudiantes, los recién abogados, los profesionales en la contraparte de la política pública, colectivamente, individualmente, me parece que esto genera posibilidades para que generemos efectos eureka, efectos resúmenes que digan, tengo no la posta, tengo una pista, tengo una idea, tengo una propuesta que me parece que podemos comer un kilómetro más a la exclusión. Esto es lo que a mí me entusiasma de este tipo de proyecto, que está muy, en todo caso, lo que la facultad puede hacer es generar las condiciones para que la gente con las mejores capacidades que la facultad tiene y el mejor compromiso ético-político, despliegue. En ese sentido, para mí, lo menciono, yo no iba a poder venir a esta reunión porque tenía otra reunión, después la otra reunión cambió y entonces yo pude venir aquí y me alegro particularmente poder conversar estas cosas quizás tenía que ver con que no fuera mucho, que no fuera tanto hacer un discurso para, sino conversar como ha planteado la clase de Cali y los comentarios de María José. Yo quería reconocer, felicitar, alegrarme, insisto, en esto, estoy diciendo muchas de estas cosas como ciudadano y como decano y como académico, soy parte de un país, de una sociedad, de una facultad en este momento que me parece que estamos haciendo aportes importantes. No estamos ganando todas las que quisiéramos ganar, pero estamos logrando cosas importantes y le estamos pegando al muy duro de la función. Era eso, quería decir, felicitaciones. Gracias.